Música de Gonzalo Vera Santos en las voces maravillosas de Cati Buri, María Antonieta Jara, solo en Radio Cristal de Guayaquil, suena La invitación cordial para que nos acompañe en este hermoso pasillo Dice yo, tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escapar y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma, que no puede andar sin tuerto Y ando buscando refugio, en retratos y en espejos, en cartas apolilladas y en perrumados recuerdos Y que viva Vayaquil, eso Por más que estirlo las manos, nunca te alcanzo el lucero Jugo de amargos adioses, es mi paso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi posiva de recuerdos Y me embriago en lejanitas, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanitas, para acariciar mis sueños Música Nadie como yo conoce, lenguaje de los mayuelos Agitándose en los mares, sacudiendo el aire trévolo Nadie como yo nació, con destino marinero La única flor que conozco, es la rosa de los vientos La única flor que conozco, es la rosa de los vientos Por más que estirlo las manos, nunca te alcanzo el lucero Jugo de amargos adioses, es mi paso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi posiva de recuerdos Y me embriago en lejanitas, para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanitas, para acariciar mis sueños